Un análisis en el que esta noche nos acompaña la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, Elena Íñigo. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Han dado duros calificativos a la propuesta que hace el Gobierno en torno a una hipotética reforma del Código Penal. Reforma dura. ¿Cuál es su opinión sobre lo que propone Gallardón o sobre la intención a priori del Gobierno? Bueno, es muy difícil dar la opinión sobre algo que todavía no se sabe muy bien qué va a ser. Es una previsión de una posible reforma en la que, bueno, se han dicho algunas cosas, se han publicado muchas también sobre cómo va a ser la reforma, pero fundamentalmente en materia de prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, es verdad que es una reforma dura. No tanto por el endurecimiento de las penas, sino por todo lo que ello lleva consigo. Es decir, supone un cambio radical al sistema penal que teníamos hasta este momento. ¿En qué? ¿En qué se materializa ese cambio? ¿Por qué es un cambio tan rotundo? Bueno, es un cambio muy rotundo. Primero, porque no teníamos prisión permanente revisable en ningún caso. Es verdad que la prisión permanente ha planteado muchísimos problemas, sigue planteando algunos problemas sobre su constitucionalidad o no. Es verdad que el calificativo de revisable parece que la haría más compatible con la Constitución española, pero en cualquier caso es muy discutible. Habrá que ver para qué delitos, en qué circunstancias, cuál sería el cumplimiento mínimo de la pena. Es decir, falta por ver muchas cosas para poder hacer una valoración de lo que esta figura podría llevar consigo. Pero va a haber muchas más reformas, según ha dicho el ministro. La de custodia de seguridad también creo que va a ser una de las medidas más discutidas por los estudiosos del derecho penal, por la jurisprudencia, por los jueces. Pero en cambio creo que van a ser bien acogidas por la sociedad. Claro, porque yo no sé si los últimos casos, Marta del Castillo, el caso de los niños de Córdoba, ha suscitado un sentir social que se plasma en la intención del gobierno. Pero ¿hay consenso para emprender una reforma de este calibre? ¿A qué puede atender la decisión del gobierno que algunos de esos asuntos ya iban reflejados en el programa electoral del Partido Popular? Bueno, yo creo que es innegable. Es innegable que la reforma tiene mucho de algunos de los casos que han acontecido en los últimos años en España, que tienen nombre y apellidos, que conocemos y que todos tenemos en la mente. Es evidente. El ministro ha dicho que no ha querido legislar en caliente, pero es obvio que ha tenido en cuenta, hay algunas medidas clarísimas que responden a una petición social por un caso muy concreto. No digo que eso no tenga que ser así. Digo que parece evidente que sí que lo es. Y si hay consenso, bueno, depende. Depende a quién preguntemos. Yo creo que socialmente sí que se ven como medidas positivas, pero yo creo que si le pregunta a la otra parte, a los especialistas en derecho penal, a los que nos dedicamos al derecho, yo creo que la opinión no es tan favorable. Hay un asunto al que hacía también referencia y es que se podría condenar a una persona privada de libertad a seguir en prisión si se considera que no está rehabilitada. Ese procedimiento de la rehabilitación de los internos para volver a insertarse en la vida social es uno de los pilares que maneja la política penitenciaria de nuestro país. ¿Está fallando algo para que sea necesaria esta nueva medida que propone? Bueno, es que yo creo que no es del todo así. Es decir, que es deseable que la prisión resocialice, rehabilite, estamos todos de acuerdo. Que sea así de facto, o sea, que ocurra esto en la realidad, hay serias dudas de que esto ocurra así. Yo creo que hay que buscar la resocialización de los penados, hay que buscar la resocialización de los sujetos que han cometido hechos delictivos, pero no creo que siempre sea tan factible encontrarla. Desde luego, lo que está clarísimo es que la prisión permanente no va a favorecer la resocialización en ningún caso. Esta es una de las críticas más duras que se le hace precisamente a esta medida y es que no favorece la resocialización del sujeto en ningún caso, sino todo lo contrario. Un sujeto que sabe que va a tener dificilísimo volver a salir en sociedad, no tiene ningún interés, ningún deseo de rehabilitarse en nada de lo que haya cometido. Tiene un camino fácil el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el propio gobierno para sacar adelante todo esto, a pesar de la mayoría absoluta de la que disfruta para poder llevarlo a cabo, si así lo deseara. ¿Va a tener un camino fácil o finalmente quedará por el camino mucho de lo que se propone? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es hacer predicciones. Todo parece indicar que no va a ser tan difícil. Sí, tiene apoyo en la cámara, en las cámaras, que es lo que en principio es necesario para una reforma de este tipo. Tiene el apoyo social, que es muy importante, es decir, es una reforma que, como ya he dicho, está siendo acogida la previsión, no hay más que leer los medios de comunicación, leer los periódicos, escuchar la televisión para ver que las víctimas están contentas, con matizaciones, pero están contentas, etc. Yo creo que va a tener críticas por los especialistas en la materia. Creo que sí que va a tener críticas. Si las va a escuchar o no, si va a atender a esas voces de los estudiosos del derecho penal, de los jueces, de los magistrados, que van a decir, ojo con esto, que esto puede llevar a esto, no lo sé, dependerá de lo que el gobierno considere. Pero creo que sí que lo va a tener fácil por toda la otra parte. Muchísimas gracias, Elena Eñigo, por haber aportado el análisis y el enfoque en este sentido en torno a la propuesta del gobierno en esa posible reforma del Código Penal. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, nosotros cerramos nuestro análisis, pero no vamos a dejar de alguna manera los juzgados porque hoy...